Sí, la verdad es que no era lo que nos habíamos planteado en la pre-temporada. La verdad es que como meta teníamos la ilusión de llegar a las dos finales, tanto la de la Copa Argentina como la de los Libertadores, o llegar lo más lejos posible. Creo que la eliminación de la Copa Argentina fue muy pronta y en un partido donde no hicimos las cosas bien y fue distinta la eliminación de los Libertadores, donde me parece que fue una serie muy pareja, donde se definió por detalles, donde me parece que a lo largo de los 180 minutos los dos equipos crearon 7-8 situaciones de gol, donde el River hizo 3 y nosotros una, y donde sí hubo una falla arbitraria muy perjudicial para Independiente, donde fue un claro penal, donde aún no entendemos por qué no analizó ni siquiera el VAR, donde tuvimos una charla previa al inicio de los cuartos de finales, donde nos explicaron cómo va a ser la utilización del VAR y demás, y creo que sí hay una falla muy puntual que podría haber cambiado el rumbo de la serie. Pero bueno, ahora enfocarnos en lo que queda de la Superliga, tratar de acortar puntos acá al final, para que el semestre que viene o el año que viene, mejor dicho, podamos intentar repelear la Superliga cuando resten 10 fechas.